hola hola muy buenos días muy buenos días muy buenos días voy a hacer una limpieza de mi sala y miren, yo tomé un café el cliente si estaba y miren, como es muy bueno super 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 si me están demasiado Dios mío, miren este suceso voy a hacer una mía bien bueno, espero que me acompañen como les digo, voy a hacer la limpieza de mi sala bueno muchachas yo voy a hacer una limpieza súper rápida por mi sala antes de salir al dólar city lo primero que hago es quitarle los fondos a las cojines porque ya están sucio lo estoy cambiando para ponerlos a lavar y así vamos a empezar este vídeo una limpieza rápida por mi pequeña sala y bueno espero que se queden conmigo hasta el final de este vídeo ya que un vídeo de motivación para que se motiven en sus casas conmigo y por acá ya pasó a organizar los asientos por aquí me estaba mirando que estoy colocando unas unas cobijitas por ahí le estoy colocándole como una rueda una ruana digamos una ruana para que le dé ese toque como rojo blanco y verde a la sala para que se vea como más viva con esos colores que esa es la ruana mexicana y por acá sigo como sacudiendo los asientos porque a veces se suben mugre con los pies y quedan allí en los muebles ya voy a empezar a barrer empiezo a mover todo porque cuando hago este tipo de limpieza me gusta mover todo ahora paso a limpiar el mueble de la tele ahí sigo limpiando sacándole un poco el polvo porque la verdad si se entra muchísimo polvo a la casa ahora que estamos con este verano se entra muchísimo muchísimo el polvo hay hay que estar limpiando todos los días para que no se acumule el polvo en las calzas sí señores eso les dijo y bueno ya casi de limpiando y limpiando es prácticamente este como les digo es una limpieza como más que todo rápida o spray por mi sala porque voy a salir y voy a ser mandado a comprar algunas cositas a ver que veo a empezar este año y comprando algo para el hogar no y bueno para casi voy a empezar a trapear y bueno voy a trapear con jabón azul ahora le dos pasada a la sala y también voy a estar como barriendo las escaleras y trapeando porque cuando hago este tipo de limpieza hago con todo la sala también acerca las escaleras y todo eso me gusta hacer la limpieza de una vez ya que la escalera pues queda también en el área de la sala entonces también hay que barrerla y trapearla pero no me van a verme haciendo esas cosas porque no quiero que este vídeo se extienda muy largo bueno por acá sigo trapeando y trapeando sacando un poco el polvero porque el pico estaba muy sucio estaba muy chorreado y nada vallando el gatito pisando me hay poder en cristo jesús bueno sigo y sigo trapeando y nada es que si han llegado hasta esta parte pues le agradezco muchísimo por su apoyo ahora sí ya le voy a dar la última digamos la segunda trapeada para retirarle el acceso del jabón que le haya quedado en el piso para que no vaya a quedar con manchas el piso cuando uno a mí me gusta trapear con jabón azul y un poco de cloro entonces allí ya le estoy dando la segunda pasada y 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 bueno chicas ahora sí ya les voy a mostrarle el resultado como quedó la limpieza súper rápida o súper estrella que estuve haciendo por esta mañana muy productiva y bueno así hace se ve la sala le puse esas manticas que tenía por ahí y bueno así ya se mira todo se ve un poco mejor y así quedó ya lista la sala limpia y organizada y por acá también ya quedó así por ahí estoy colocando este y por acá en el centro de esa mesa con lo que esta flor es blanca y bueno mi gente y 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 sí los vamos a entrar al dolar city bueno ahora sí estamos en el pasillo del lugar donde me gusta me es como que forma de una tablita algo así bien chula como para una decoración en la cocina súper bien cae súper bien y bueno y por aquí seguimos en ese pasillo como les digo chicas yo no voy a sale como grabándole al fondo todo que digamos simplemente ya grabarle algunos dos o tres minutos y por acá está buscando papel tapiz como tipo mármol pero no había había ese color que se mira allí bueno ahora pasamos a los cubiertos a las cucharas venía también por cucharas tenedores pero salían con un poco costosa no dos cucharas a cuatro mil pesos y y más adelante encontré como forma de unos juegos de cubiertos entonces dejé las que estaban allí y llevé el juegos el juego perdón que me salía como más mejor más útil porque traía el cuchillo y las cucharas pequeñas como para sacar azúcar para el café para el tinto bueno por acá pasamos encontramos esto porque hace tiempo quería comprar esto el recipiente como para colocar los cubiertos entonces miren vale cuatro 14 mil pesos colombiano bueno ahora sí ya salimos del dólar city ahora sí vamos a casa y por acá le pasó como a mostrarle un poco de también de estas tiendas que hay por acá y ahora sí ya lo vamos a casita familiar y bueno les voy a mostrar las poquitas cositas que estuve trayendo o comprando de la tienda dólar city más que todo fueron algo como para el hogar como para la cocina cositas así que necesitaba entonces mis amores les voy a mostrar lo que alcancé a traer de verdad me quedaron algunas cositas porque no me alcanzó el presupuesto que llevaba bueno acá tengo miren la bolsa es que les voy a mostrar bueno estuve trayendo estos juegos de cuchara que es de madera esto es súper bueno estas cucharas de madera porque es para uno preparar el guiso o para hacer los pericos y todo eso y eso nos ayuda muchísimo a las sartenes para que no se vayan a rayar entonces con estas cucharitas de palo uno puede batirlo moverlo revolver y no se van a rayar sus sartenes ah bueno por aquí está el precio siete mil pesos bueno otra cosilla que estuve trayendo también fueron estas cuellitas me encantan muchísimos porque son de fibras y esta para limpiar el polvo son buenísimas y también como para la cocina para no tener en la cocina también son súper buenas son cinco unidades como miran aquí son cinco y tuvo un costo de doce mil pesos otra cosita que me compré para mí para tomar en las noches antes de dormir fueron este esta cajita de té que traen veinte tecitos me costó tres mil pesos tres mil pesos tres mil pesos eh bueno aquí seguimos bueno otra cosita que también compré fueron este este juego de cubierto juego de cubierto que trae como que es cuatro cucharita pequeña cuatro tenedores cuatro cuchillos y cuatro cucharas de las grandes de soperas esta tuvo un costo de dieciocho mil pesos y traje y trae dieciséis piezas eh bueno por acá eso me encantó muchísimo esto que que es para colocar los cubiertos o para colocar auticilios que son como las cucharas pero la tía se mira miren las cucharas o el cuchillo entonces familia esa me gustó mucho porque quiero cambiar el que tenía allí porque era de plástico y vamos a ver este cómo iba y ya que este tiene como para escurrir un poco el agua por la parte de acá tiene unos huequitos así entonces yo creo que no es necesario que se le vaya a emposar el agua porque el que tenía actualmente ese si se se me emposa horrible de agua entonces pues estuve trayendo este y vamos a ver cómo le queda en los cubiertos eh bueno por acá también he sido comprando unas tazas que fueron estas tazas miren unas tazitas como para tomar el agua panelita el cafecito traje tres unidades un costo de ocho mil pesos aquí está el precio esta la traje este color y ya las otras son de otros la una que es azul y la otra que es verde no las voy a enseñar las tres porque ya para que una es suficiente y acá está la otra y acá está la otra fueron tres tazas o pocillo como usted le diga eh bueno por acá también estuve trayendo estas dos organizadoras que son como para la nevera colocar las cosas las verduras y ya tenía una me hacían falta me hacían falta otras dos esta me tuvo un costo mire de ocho mil pesos de ocho mil pesos colombiano entonces ya con esas dos que compré con la que tengo allá ya serían tres y bueno y por acá también estuve comprando más toallitas porque la verdad a mí me encantan las toallitas para tenerlas allí porque son muy necesarios como les digo para limpiar el polvo limpia súper bien porque son muy colchonaditas y son de fibra y para limpiar el polvo cae de maravilla es que por acá también compré estas de juego que traen cuatro y tuvo un valor de diez mil pesos y bueno mi gente eso fueron las cositas que estuve comprando en este día espero que les guste este vídeo no olviden de compartirlo de comentar y bueno mi gente nos vemos en un próximo vídeo bye bye cuídense mucho le mando besos y abrazos bye